La Cámara de Comercio de Almería y la Federación Almeriense para la Excelencia Empresarial han apostado decididamente por la formación de calidad. Con la colaboración de la Escuela de Negocios ESIC, han puesto en marcha un máster en Administración de Empresas y la primera promoción ya tiene sus diplomas. Durante todo un año, los alumnos han accedido a conocimientos técnicos, herramientas y habilidades desde las que obtener una visión integral de la empresa. El padrino de esta primera promoción ha sido el profesor del MBA y director general de Agrupa Ejido, Ricardo García. Le voy a pedir un favor a todos mis alumnos, a todos los alumnos de esta promoción y es que nunca pierdan el sentido común. Todas nuestras decisiones tienen consecuencias sobre nuestras empresas, antes o después. Por ello, yo me comprometo con todos mis alumnos de esta promoción, como padrino, como buen padrino que espero ser, a estar a su plena disposición y ayudarles, no a tomar decisiones por ellos, no a dirigir sus empresas, pero sí me ofrezco para escucharles y compartir cuál es mi opinión, mi punto de vista, cómo veo las cosas. Creo, sinceramente, que es el mayor compromiso que puedo tener con todos vosotros. En su discurso, García ha apelado a la responsabilidad de todos como gestores y al esfuerzo individual y conjunto para salir de la actual crisis. La mejor manera de ser generosos con el futuro es darlo todo en el presente, en una tierra como la nuestra, Almería, que tiene por delante un porvenir más que prometedor. Estoy plenamente convencido. No tratéis de predecir el futuro, porque lo más interesante, aunque a la vez lo más costoso, es inventarlo. Y juntos podemos inventar este futuro. Todos los alumnos recibieron sus diplomas en presencia de sus familiares y amigos, en un acto que contó con la participación del presidente de la Cámara de Comercio, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Roquetas Temar, el vicepresidente de la FAEM y el director de SIC en Andalucía.